¡Ven! Nosotros estamos aquí para ratificar nuestro compromiso y respaldo al señor presidente de la República del Ecuador en vista que las políticas públicas del Estado han sido claras por el trabajo y por la participación incluyente y democrático que hemos venido participando nosotros en esta oportunidad. No vamos a hacer otro paro, porque aquí estamos los pueblos y nacionalidades en diálogo. Nosotros vamos a seguir trabajando en cada uno de nuestros territorios, no nos vamos a prestar para estar con la derecha y peor, pelear entre compañeros y compañeras. Respetamos a cada uno de ustedes, a cada uno que está en esta marcha, pero tampoco vamos a permitir que haga quedar mal a los pueblos indígenas que somos como ellos, que van a pelear, a pegar entre unos a otros. Eso no vamos a estar de acuerdo. El paro del 13 de agosto que otros compañeros están convocando, nosotros netamente rechazamos, porque las bases estamos en diálogo en todo ámbito con gente del Estado, compañeros. Todas las nacionalidades que hemos reunido en la Amazonía, los que hacemos la Amazonía, por decisión, no solo de los pueblos quichas, sino de varias nacionalidades, se tomó la decisión de no participar a la movilización o al paro o levantamiento que están convocando los otros sectores. Nosotros vamos a respaldar la democracia. La democracia tiene que darse, tiene que encaminar enmarcado de acuerdo a la Constitución. Conciudadanos, compañeros dirigentes, es el momento de rechazar también, categóricamente, a los dirigentes, algunos dirigentes del Consejo de Gobierno de la CONAE, de manera irresponsable e inconsulta, cuando nos han consultado en nuestras bases. Llamamos a la unidad, llamamos al diálogo, llamamos a que sigamos ejerciendo de este Estado pluricultural. Gracias, compañeros.